Certificaciones en competencias laborales recibieron los voluntariados que participaron en los 19º Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Acabamos de entregar nuevamente un número importante de certificaciones de competencias laborales a todos aquellos voluntarios que hicieron que los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 fueran un éxito. El Sena fue un actor fundamental en el éxito de los Juegos. Como usted bien lo dice, fueron antes de los Juegos, en los Juegos y estamos ahora post los Juegos para certificar las competencias de todas esas personas que nos apoyaron en el éxito de estos Juegos Bolivarianos 2022. Me siento muy feliz, orgullosa. Es de mucho orgullo para todos los guardas de seguridad llevar en alto una capacitación porque nos ayuda en nuestra labor. Vamos a lograr llegar a más de 2.000 certificaciones y efectivamente hicimos leyenda, llegamos a todos los sectores y aportamos y dejamos ese legado. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.